Desde ayer estuvimos recorriendo cuando estuvo la tormenta y esta colita de un tornado que de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico, y bueno, se suscitaron caídas de árboles y eso de que se caía el árbol también caían sobre cables de alta tensión, de electricidad, del cable de ustedes también, hubo caídas de torres de un medio de comunicación. O sea, que se vieron afectados el desarrollo normal de la comunidad. Sí, y esto que también caían árboles también produjeron algunos daños en algunas viviendas, voladuras de chapa, y bueno, estuvimos nosotros justamente hasta ayer que estábamos programando el corso, salimos rápidamente con las distintas áreas, la Secretaría de Obras Públicas, el Servicio Eléctrico, Acción Social, y el agradecimiento a la gente de Bomberos, que fue un trabajo coordinado con la gente del Servicio Eléctrico y se pudo realizar algunas tareas, digamos priorizar algunas tareas en algunos lugares porque, por ejemplo, acá teníamos una familia que en el barrio del Cruce, que no podía ingresar a su vivienda y tenía un... Estaban tapando las puertas. Y con cable de electricidad, ¿no? Se dio prioridad a los más urgentes y hoy se continúa con aquello que no era tan urgente. Sí, hoy se continúa trabajando y aparte también agradecer a la gente de tránsito porque también hubo dos accidentes de tránsito ayer. Y bueno, siguen trabajando con la limpieza y solucionando algunos problemas eléctricos.